sean bienvenidos una vez más a turbo fausto yo soy chas y continuamos esta historia y esta serie de edward jim para el super nintendo luego luego empezamos rápido empezamos rápido empezamos una carita en el agua que la verdad estuvo muy intensa tuve que repetir las 10 mil 577 veces pero aquí estamos en las carreras que nos gustan en las buenas en las que decimos aquí somos buenos tenemos todo el poder tenemos toda la habilidad no hemos chocado ni una sola vez bueno si al principio en la carrera en la carrera en la primera en la que sabíamos estamos viendo qué tranza pero en todas las demás niop niop tenemos una habilidad impresionante para esto de andar navegando por los espacios y esquivando asteroides a diestra y siniestra señores ahí estamos recuerdo esta madre se mete muy cabrón con mi cerebro cada que acabamos yo creo que si hubo por ahí algunos morros que se empezaron a revolcar de las de los ataques epilépticos que les dio esta madre está muy cabrón está muy cabrón y no lo digo en broma cuando acabas de grabar esta cosa me duele la cabeza que tranza y a lo mejor soy muy muy este muy susceptible a todos esos colores pero bueno está muy cabrón es not a problem que asco round one que tranza suena como música de gym muchachos a caray qué es esto qué es eso hijo de su madre hay el chiste es pegarle a este carnal ándale es not con razón decía que era un moquillo tengo que romper su cuerda no 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 aléjate de mí seguramente estás aventando mucha porquería ándale 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 con la lombriz equivocada ya está a punto de romperse su cuerda muchachos está a punto a puntito casi como mi cabeza todo tranquila güey viene 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 ándale ándale adiós mi amigo moco y es oye qué experiencia qué niveles muchachos esperaban esa madre no es nada probable en round 2 a caray esto es lo que les explicaba en el primer capítulo esto es todo un sueño este abstracto señores está muy ah hijo de tu mamá no se me acabaron las vidas ya regresamos después de una aventura hay pinches juegos del nintendo me encantaban pero no es que eso de regresarte hasta el principio nada más por tus pelotas está horrible muchachos esto no se hace no se hace eso es esto está mal nintendo cualquier eso no se hace eso es de personas sin corazón vaya no pensé que me iba a comer acuérdense en el siguiente nivel en el siguiente nivel este pinche ojito nos va a comer así es que aguado con el licuado porque si no tenemos que empezar desde el principio bueno no en esta ocasión ya traigo más vidas agarre todo lo que se pudiera fui lo más cuidadoso posible y a la carrera esa que les contaba bueno que si les mostré creo no 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 es el camino vaya no los los trucazos los los pasadizos secretos ya todo me sabía así que ya no fue tanto problema como el que yo esperaba pero es decir sí es una chunguita andar este no 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 me toques entonces ya está ese canal se está rompiendo mi cuerpo más rápido esta vez si me está torando este canal si me está torando eso porque no te lo comes a él Pero no es que ha de ser tu master No, no, no seas huevón No, no, no Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos más para allá que para Sí, de hecho ya estamos más para allá Pero bueno, teníamos cinco vidas muchachos Ganadas con el sudor de mi frente Porque sí estoy muy cabrón eso La verdad, ¿pa' qué les miento? ¿Pa' qué les miento? Ya saben que no me gusta mentir mucho, ¿verdad? Ay, qué pendejo se me fue, pero ¡Anda! Saquese, saquese Un chingadazo antes de llegar abajo Y que este güey me intenta comer ¡Ahí está! Ya nada más, qué buen golpe Aguanta, 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 Jim Aguanta, Jim Uy, qué bueno que llegue para arriba Si no este güey me atora ¡Horrible! ¡Tabón, ya pégate! ¿Qué es algo? ¡Muerte! Ya está, ya lo tengo ahí a mira Lo tengo en la mira Saquese, saquese Ni siquiera tengo que meterle mucha presión Creo que me estoy pasando un poquito de fuerza Solamente con el toque El toque Y lo ponemos en la... ¡No, no, espérate, cabrón! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Ya está más roto él que yo? ¿O estamos? ¡Igual! Sí, 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 sí Vale, vale Vale Ya está, ya estamos Ya estamos, muchachos Ya estoy Ya estoy palpando la Victoria Ya estamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene lo bueno Es como que no me coma ese cabrón Porque vamos pa' atrás, ¿eh? Vamos pa' atrás Ahí está, ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Todo aquí me pudiera comer el hijo de su madre? Ay, ojalá que no Porque sí me da mucho pinche ¡Otra vez! ¡Ay, güey! Pinche moco asqueroso ¿Ahora qué me vas a hacer? ¿Ahora qué demonios me vas a hacer? Pues yo te pago por cualquier cosa, ¿no? Va a haber dos pinches de estos, ¿no? No, no, no Ahí está Ahora vas a traer un pinches bajo la manga, ¿verdad? Pinche moquito ¿Verdad, Mokiririps? ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de tu madre, cabrón! ¡No, no, no seas mamón! ¡Me empujó! ¡Me empujó ese cabrón! ¡Ay, sí, sí, sí! Yo pensé que íbamos a empezar desde el 1 Desde el 1 No seas mamón ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que me pegué de cierta manera! ¡Ya, pinche moco! ¡Ya, cabrón! ¿Qué está la madre? ¡Ah, cabrón! ¿Me estás dando? ¡No, cabrón! ¡A trabadiña le iba a aplicar, bro! ¡Ah, rayos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muchachos! ¡Tengo mucho! ¡Miedo! ¡Este cabrón ya está muy fuerte! ¡No puede! ¿Por qué no puedo matarlo? ¡Ya no lo puedo empujarme! ¡Chéguense, chéguense! ¡No, no! Vea, estoy tratando de empujarlo Y resulta... ¡No puedo! ¿Ahora qué tengo que hacerle? Tengo que hacerle... ¡No puedo hacer un golpe! ¡No se hizo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Déjame también jugar, cabrón! ¡Déjame también! ¡Jugar! ¡No puedo! ¡Ese güey es invencible ya! ¡Maldita sea! ¡No, no! Tampoco que no lo estoy haciendo bien ¿Qué? Estoy tratando de empujarlo... ¡Ah, por fin! ¡Le metí un chingado golpe! ¡Hasta que sea digno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estoy viviendo mi peor pesadilla! ¡Estoy viviendo...! ¡No, no seas mamona! ¡Ay, uy, mamona tan rápido! ¡No quería morirme tan rápido! ¡Pero! ¡Ay, pendejo! ¡No, no! ¡Ay, hijo de tu pinche moca madre! ¡Venga! ¡Ya, ya! ¡Es que tú, cabrón! ¡Es que eres un hijo de tu pinche! ¡Ya! ¡Es que también! ¡Es que por qué me ponen a pelear contra un maldito moco, chingado! ¡Pues saben que los mocos son invencibles! ¡Maldita sea! ¡Mira, ya me comió! A ver, una pinche vida, una pinche vida, a ver qué logro con eso, a ver qué logro con eso. Seguramente tengo que rezar al pinche principio. ¡Ya me lo estoy oliendo, chinga! ¡Ya me lo estoy oliendo! Que este cabrón, que va a estar matando, porque si no, este güey vive de... Está chingando la madre, ¿no? Y entonces uno aquí, que es la víctima, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No estoy chingando! ¡Lo único que puedo hacer es esto! ¡Y me estoy muriendo, maldita sea! ¡Me estoy desesperando! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Lo necesito ganarles de hijos de su pinche moca! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡No me voy a ir sin pelear! ¿Estás de acuerdo, moco? ¡Maldito moco! ¡Maldita sea! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡O sea, es huevón! ¡Es que ya es invencible! ¡Ah, está, está, está! ¡Le apliqué una buena! ¡Oh, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, yo también, yo también, yo también, yo también! ¡Ah, vete, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no estoy a punto de ir! ¡Le di un buen golpe! ¡Ahí le apliqué una buena, le apliqué una buena! ¡Ay, no te es vuelta, cabrón, no te es vuelta! ¡No, no, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡Yeeeh! ¡El último! Tengo la última oportunidad para pasar a este pinche nivel y que por el amor de Dios me den una vida, me digan, toma, ganan un continuo, este, algo, algo, por favor, chito. ¡Por el amor de Dios! Yo no he hecho nada malo, muchachos, soy una buena persona, ¿por qué demonios, por qué demonios me tratan así? Díganme, ¿eh? ¿Es acaso mi puche forma de ser? Ya está muriendo, ya está muriendo, ahora sí. Ahora sí, no, 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 ahí está. ¡No tengo ahí, el pendejo que lo tenía ahí! ¡Ándale, ándale! ¡Ah, pero si me lo tenías guardado, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, muchachos, estoy bajo mucho estrés, estoy bajo mucho! Esto, no seas mamón, no, ay, no, güey! ¡Ey! 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 ¡No se vale! ¡Ey, no vale, güey, no vale, no, no! ¡No vengas pa' que me estoy chingando! ¡Ya ese güey también está al toque! ¿Por qué no lo puedo vencer? Ahí está, creo que le pegué. No lo sé, era... ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! Afortunadamente, muchos tenían un continuo. Me dejaron aquí, ¿eh? Me dejaron aquí, bueno, eso estuvo bueno. Yo ya iba a empezar la plegaria. Dios, ¿qué te he hecho? Dime, por favor, si tienes algo contra mí, por favor, externalo para que yo entienda el porqué de las cosas. El cómo funciona el mundo, el cómo funciona el karma. La verdad, ay, güey, me siento muy presionado en este momento. Y ese güey, pues es que de repente decidió ser invencible. ¿Por qué? Sépala, chile, pero el güey es invencible, ¿no? Ahí le dice a bros, empezar a dar vueltas, va a estar chingando la marcha, es así como no. A ver, este es un juego de paciencia, muchachos. Es de paciencia, es de paciencia. Es del que más tranquilo esté, más va a ganar, ¿no? Bueno, eso parece ser. No sé, mamón, no sé. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, muchachos. No se preocupen. Aquí no está pasando nada. No crean que estoy perdiendo un poco la razón. No, no, no. Todo lo contrario. Estoy más o más lúcido que nunca. Me siento como nuevo, ¿no? Me siento bien. Me siento pleno, ¿vale? Más que este cabrón, pues, de repente empieza a girar y le dice, ¿sabes qué? Te rompo tu madre. También tomo, pues, por todos lados. Y, pues, básicamente, te mueres, ¿no? Te muestro a fraco, hijo de marrucha. Es que también este güey. No, 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 no. Ándale, ándale. Ándale. Ya, tranquilo. Sigue dando vueltas, sigue dando pinches vueltas, cabrón. Te estoy midiendo. Te estoy midiendo, perro. Te estoy midiendo. Lo tengo trabadito. Hijo de tu padre, se quedó muy atrás. ¿Cómo de menos es eso? Aguantarrata. Maldita, si ese güey no le roto nada de su cuerdita. Güey, ¿estabas ahí? ¿Estabas ahí? Te estabas cortando. ¿Por qué tu cuerda sigue al 100%? ¿Demonios? Carajo, es que también, muchachos. ¿Qué? Está bien que haya un reto, pero tampoco que se pasen de lanza, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? ¿Ya sospeche Dark Souls o qué carajos? Mira nada más, mira nada más, estoy a punto de darme en mi madre. Ni siquiera le rasgue un poquito su cuerda, muchachos. Solo tenía dos continuos, algo así, la verdad, no sé. Pero ya vimos que va a empezar desde aquí el desmadre. Ah, demonios, demonios, demonios. Estos juegos, les recomendaba al principio, este juego es un desmadre. Es una rareza. ¡Ah! Ya, ya, ya. Es una rareza. Es un pinche sueño lúcido. De esos que te dan cuando cenas pesado, muchachos. Pero te están dando un pinche control para manejar esta onda. Y no puedo, no puedo vencerlo. Simplemente no, no se me da. Ah, el chiste es, supuestamente hace rato dije ser paciente. Pero este juego empieza a dar vueltas y me rompe mi cuerda con cinco pinches movimientos. Y yo ni siquiera puedo empujarlo a las pinches piedras, ¿no? Lo intento, por más que lo intento, no lo logro. ¡Ah, no mames, no, no, no! A ver, él solo se tiene que dejar venir, ¿no? Vamos a ponerlo de este lado. Ahí está. No, el güey se regresa. ¿Cómo un chingos le hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Maldita sea! ¡Ay, ya, ya lo traje, lo traje! ¡Ándale, ándale, hijo de tu, chingos! El chiste es que tengo que traerlo yo para acá, ¿no? Y después... No, pero él, güey. Bueno, ya le di uno. Señores, le di uno. Siéntense tranquilos. Su cuerda empieza a pinchas adelgazar. Se parece que se está engrosando, muchachos. ¿Qué es eso? No, no se hace. ¡Demonios! ¡Demonios! Vamos a contar una historia, muchachos. Cada vez que... Que este hijo de su madre... Mientras, mientras, ahí le acomodé dos buenos chingadosos. Había una vez un joven... Un joven niño llamado Chad Milos que decidió jugar esta onda cuando niño y dijo, ah, mira, se ve bonito, una lombriz y tiene una caricatura. Ah, porque este juego tiene una caricatura también, muchachos. También en ese tiempo era muy... Era muy común que todos los jueguitos que tuvieran un poquito, un poquitito de fama se les hacía una caricatura. Pues para honrarlos un poco, vaya, ¿no? ¡Chingo! No sé, ahí estabas, ahí estabas. Se les hacía una caricatura y yo dije, mira, pues el juego ha de estar divertido, ha de estar bonito, ha de estar coquetón, ¿no? Que digan, se ve, se ve este como para niños, se ve para todas las edades, pero resulta que ni madres, muchachos, ni madres. Esto es el infierno. Esto es el infierno, muchachos. Si algún día van a mi infierno, los harán jugar al World Team. ¡Sí! 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 ¡Se cayó esa porquería! ¡Groby! ¡Groby, groby! ¡Groby! ¡Ah, no más, no más! Otros asteroides. Y aquí vamos a dejar este capítulo, que fue una porquería. Lo único que jugué fue eso, fue el maldito... ¡Ay, espérate, no me dejes! El maldito este... ¡Pinche bungee jump de Moco! ¡Eso estuvo horrible! ¡Wow! ¡Shit! Eso estuvo totalmente asqueroso, muchachos. Nunca en la vida voy a tener una experiencia tan horrible como esa, muchachos. A menos... A menos que en el siguiente nivel me hagan sufrir de la misma manera. La verdad, también el nivelito este que tuve de... de agua, que era una carrera, también fue bastante frustrante, pero era solamente cuestión de aprenderte el camino. Como en muchos de estos juegos, en el Super Nintendo, el chiste era morir, 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 hasta aprendértelo. Pero... Aquí el desmadre es que cada que morías, muchas veces se te acababan los continuos, se te acababan las pinches vidas, y entonces, bien chingones, te decían, empezados desde el principio, papu. ¿Eh? Te veo aburridito, chinga. Entrale, juega al maldito juego, una y otra pinches veces, hasta que te hagas experto, chinga. Pero bueno, de esa lección podemos sacar, muchachos, que el entrenamiento, hace al maestro, muchachos. ¿Así era la pinche frase? No es si, ¿no? La práctica hace al maestro, muchachos. Y eso es lo que te enseñan estos juegos de antes, de ser constante, maldita sea hasta que logres tu objetivo. y hasta aquí dejamos este capítulo que ya duró bastante por mis errores por mis porquerías si llegaste hasta aquí considera suscribirte y también si te gustó algo algo poquito del vídeo que dijiste a que he cagado entonces dale un gran like y nos veremos en un nuevo capítulo the earthworm gym para el super nintendo un juego muy raro y frustrante maldita sea pero bueno es bueno nos vemos en un siguiente episodio yo soy chad bye